Hola, mi nombre es Melisa y soy estudiante de la Universidad de Caldas. Pertenezco a la Organización Colombiana de Estudiantes que se une a la lucha contra la imposición de la privatización y el ánimo de lucro en la educación. Defendemos la educación desde el preescolar hasta la educación superior debiendo ser un derecho fundamental y para ello debe de ser pública, gratuita, científica y al servicio de las necesidades e intereses de la nación colombiana. La educación es la que va a sacar a nuestro país del subdesarrollo, la educación científica que busca la verdad en los hechos y en las prácticas, no en las dogmas y en los mitos incuestionables, la que debe ir en la línea de la frontera con el conocimiento y así propiciar su avance. Para lograr estos objetivos, en la OCE promovemos la movilización masiva y creativa, rechazamos el uso de la violencia para tramitar cualquier diferencia. Te invitamos a ser parte de la OCE, ya que juntos luchemos por una educación democrática, gratuita, científica y de calidad. Síguenos en Facebook como la OCE Magdalena Media. Somos OCE, Ceres La Dorada.